Hey, muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Platas contra Sobis 2 Esta vez en el capítulo número 5, chicos Y comenzamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde estuvimos haciendo diversas cosas, entre ellas recuperamos Bueno, conseguimos a la Bong Choi, que casi se me buguea el juego No pasa nada, conseguimos a la Bong Choi Y bueno, es lo importante Bueno, se me acaba de desbloquear un nuevo que es el Jardín Zen Mira, veo que encontraste un brote Lo riegas a lo mejor A ver Madre mía La Margarita necesita agua Bueno, pues le doy agua Ok Si esperas un rato, tu Margarita crecerá Pero puedes acelerar el proceso con joyas ¡Hombre! Nah, no lo quiero hacer Madre mía Madre mía Bueno Eh, pues tengo dos más Bien Mirad dos Margaritas Bueno, y creo que... Ah, mirad, la puedo... Hombre, le puedo dar menos 45 minutos No hay más brotes para encontrarlos De verdad se hay que jugar más Bueno Venga, vámonos Vuelve cuando el jardín se... Ah, bueno, para obtener monedas Perfecto Pues venga, vamos a jugar el 16 Vamos con todo El viaje del... Egipto Pues bueno, ya está Eh... Bien, alabón choy Tengo que tener muy buena alabón choy, eh Eh... Bueno Yo creo que más o menos lo tengo bien, eh Perfecto Eh... 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 Pues yo creo que... Y esta, ¿no? Ah, pero viene el... No, a lo mejor... Pero también viene el zombie, el del perro Bueno, ya no importa Venga, vamos allá ¡Vamos! Listo, listo, listo Podemos pasárnoslos, eh Venga, 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 venga A ver si Se viene... Muy bien, uno abajo, eh Uy, 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 uy Qué difícil es este juego, de verdad No, 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 qué difícil es este juego Bien, 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 bien A ver, a ver, a ver Y vienen dos abajo Dios mío, Dios mío, Dios mío Bien, medio nutriente que viene ¿Qué nutrientes? Madre Sí, bastante Y más porque vienen los... Los estos ¿Cómo se llaman los estos? Que... Los zombies lapideros Algo así se llaman No me acuerdo muy bien como se llaman Pero bueno, esto va a ser destruida Por la bomba choy Me voy a tomar por el saco Bien, bien, bien Congelamos ahí al zombie Bien, que se congelen arriba Bien, bien, bien A ver Ponemos esto aquí Bien, 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 bien Están eliminando todos Perfecto Todo el mapa, Dios mío Bien, bien, bien Bueno, no, 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 no Ese, ese Está ese, está ese Está ese, está ese Uy, se la comió al final, eh Madre mía Madre mía Me va a comer a la bomba choy Esos gilipollas Dios mío Madre mía Bueno, pues ya me comió todo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Luego no lo acelero esto, eh Perfecto Defiendo ahí Tengo que defender Muy bien, eh Bien, 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 bien Bien, bien Tengo que eliminar Estos gilipollas Bien Todos juntos Está siendo interesante este video La verdad me está encantando Cada serie de videos que hice No sé cuándo voy a volver a hacer un A terminar un mapa igual A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Tienen que morir todos Bien, 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 bien Muero Muere A ver, a ver, a ver, a ver A ver Bien Bueno, controló todos Estoy pasando el nivel De una manera histórica Venga Eliminados, eliminados A ver, a ver Viene uno ahí No pasa nada, no pasa nada Oh Listo, eliminado todos No manches Eliminada la mayoría, eh Bien Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Listo Vamos Oye, el Hong Chui se quedó Bugueada ahí Puede ser, eh Pues bueno Terminamos el gameplay Bien Me explotea la repetida Faltan tres niveles más Yo creo que en el siguiente nivel Destruimos a la repetidora Bien Ah, bueno, ya sí, bien Ya no está el Ya no están los anuncios Por fin Ya los logré quitar Así que, bueno, venga Vamos a ver si puedo Eh Ya estamos a nada De terminar el mundo, eh Un capítulo más Y lo terminamos No sé, la verdad Cuánto vaya a tardar Vamos a hacer estos dos Cuatro más y ya Nunca tengas más de catorce plantas a la vez No jodas Vuelve a tu jardín, Zen ¿Para qué voy a regresar al jardín, Zen? Vamos a cultivar plantas A ver Otra vez una margarita Ah, no, mira Bien El girasol también crecerá Pero tardan en hacerlo Ah, bueno, me dieron más joyas Veinte Bien, ya me da Uh, es una mejora Mejora El girasol está ahora mejorada La mejora durará un nivel Uy, estoy bien a mí Que durará más Pero ya entiendo más o menos A qué va esto Nunca tengas más de catorce plantas a la vez Bueno, venga Ya sé de qué va esto Vamos a ver Eh, tenemos esto mejorado Uh, primer golpe Tiene gratis en un tirante Madre mía A ver Eh, uy Entonces este nivel No va a ser tan complicado, eh Porque si tengo mejora de la girasol No va a ser tan difícil O bueno, eso creo yo Venga, vamos a ver Bien, 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 bien Sí, entonces por lo que pinta No va a ser tan complicado Ya tengo bastantes soles al Bien, o sea No tengo que tener más de X plantas Lo bueno es que es de un Bien, o sea Solo tener estos Y ya Lo quito Bien Un choi Perfecto No puedo tener tampoco tantas plantas Entonces tengo que ir defendiendo Estas como pueda Bien, 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 bien No, no, es esta Bien, bien, bien O sea, nada más que me den los soles Y ya está Listo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, a ver Entonces tenemos que Terminar totalmente esto Bien Uy, la había matado Y lo No puede ser Dios mío Dios mío A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, viene, viene, viene Muerto No puedo tener tantas plantas ya O sea, con las que tengo Es más que suficiente Es que me van a destrozar Pero no Bien, bien, bien Bien Como la masia No puedo poner ninguna Me la juego Yo no puedo poner ninguna planta Así que las que tengo Espero poder ganar el nivel Bien, bien, bien No, no, no Ya la puedo poner Dios, 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 Dios Ya está Ya está Bien Vamos Uy, ¿qué es esto? Bien Me desbloquea la repetidora Quedan dos niveles No sé qué nivel ¿Cuántos llevo ya? Ok, obtengo más unidad Bueno, jura una unidad Venga Entonces, pues bueno Tenemos este nivel Terminado totalmente Vamos a ver ¿Qué tenemos ahora? A ver, es un cuarto Es un 18 nivel Creo que hago este Y si puedo hago el 19 Si no, pues ya Terminamos los siguientes Este será el primer El primer Último batallón El primero Último A ver, no sé Que sea Ah, no jodas Ok Bien O sea, esto es como Planea tu defensa Bien Tenemos tres acá Me la dejan poner El nivel Va a estar relativamente bien Y pongo uno acá A por ellos Vamos O sea, aquí Aquí no me van a dar No me van a dar niveles Digo soles Porque no Me lo van a matar tan rápido Dios mío Dios mío Dios mío, ya está Si me matan las Hoy estoy sentenciado Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¿No le folles? Puede ser Bien, bien, bien Bien, bien Tienen que caerse rápidamente Pero no pueden aguantar tanto Tampoco Bien, bien, bien Bien Bien, bien Está haciendo el nivel Venga Tormente de arena No, otra vez No Me van a comer Alamón Choi Dios mío Tanto que Perfecto, perfecto Perfecto Bien, bien Bien, bien Bien, bien Maten a todos Estos Dios mío Dios mío Dios mío Quito, quito, quito Que me destrozan Las tres Madre mía Madre mía Madre mía A ver, a ver A ver El primer Último batallón El último batallón Bien, bien Bien, bien Eliminados Eliminados De abajo Bien Lo bueno es que Me sirve bastante Esa Lo bueno es que No me han matado A las Bung Cho Y que si no Estuviera sentenciado Ya de una vez Mátalo, mátalo Mátalo Bien Estoy matando a todas Ya Bien, bien Bien, bien Bien, bien Estamos llegando Al final Bien Las dos líneas Justamente donde menos Tengo las Bung Cho Es donde mi hijo Está yendo Arriba Donde los tengo Ahí vienen tantos Que no pueden ya Venga, venga 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 Destrúsenlo Destrúsenlo Bien Perfecto Bien Venga Las otras tormentas De arena Es más difícil No, me van a comer En la Bung Cho Sí No aguanto más Dios mío De verdad De abajo tengo Estoy sentenciado Arriba Está arriba Estoy sentenciado Bueno Pues ya Perdí el mínimo De arriba No 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 los he perdido Aún Ya está Eliminados Venga 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 Pues ya está Pues ya está ¿No? Ya sería lo suyo Bien Terminamos el nivel Bien Perfecto Qué buena la que hicimos Desbloqueé la repetidora Falta un nivel Bien Falta uno Y yo creo que para la siguiente Pues ya sé Ya estaríamos en mares piratas Estaríamos en mares piratas Para la siguiente No sé si me dieron alguno No creo La verdad Bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo creo que el siguiente capítulo Se va a venir un poquito largo Bueno Vamos a hacer este Este también puede quedar algo largo Pero bueno Ya pues Nunca tengas más de 12 plantas Sobreviva las plantas Sismo Ay no puede ser Esta si está un poquito difícil Esta si está algo difícil No sé si lo voy a lograr Venga vamos Ok No puedo tener más de 3 plantas O sea por lo que A ver bueno Voy a quitar el girasol Lo coloco aquí Bien ya Bien bien arriba Vamos a hacerlo hasta arriba Bien 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 Que mientras me lo vaya dando Voy a intentar poner Una línea completa Bueno ya está 1, 2, 3, 4, 5 Bueno Se me va a alcanzar A duras penas Congélate No se congela Dios mío Como lo voy a decir O sea Y te poner 3, 4 y en medio ya O sea no En las No tengo Es la única manera De que creo que me sirva De otra manera La verdad que no lo veo De otra manera No lo veo Bien 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 Perfecto A ver a ver a ver A ver a ver Muertos Bien 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 Poner dentro de una ahí Que haga la de La de pues Bien o sea ahorita Ya no puedo poner nada más Si pongo una Estoy disentenciado Bueno ya Si puedo poner una ahí Eh A ver Muertos Perfecto Eliminados Bien me dan una de estas Perfecto Venga 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 Ahí no puedo poner ninguna más Bien 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 Ya vienen la última Bien Terminamos esto Y ya está Bien 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 Eliminado Eliminado No ma No me lo puedo creer De verdad Venga Ya está Eliminado Bien 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 Sentenciado Ganamos a la repetidora Bien Continuar Lanza Lanza guisantes dobles Bueno lanza guisantes repetidos Claro Lanza dos guisantes Está muy buena la planta Pues bueno chicos La tenemos Pues bueno Yo por acá voy a ir dejando el capítulo Mañana posiblemente O los siguientes capítulos Terminaremos el gameplay Así que bueno Terminaremos el antiguo Egipto Así que bueno Espero que les haya gustado bastante Este primer Este Creo que es quinto Sexto No creo que si es quinto capítulo Si quinto capítulo Así que bueno Mañana el sexto Terminaremos posiblemente Así que bueno Espero que les haya gustado Y ya es nada más que decir Hasta la próxima Adiós Adiós